Muy buenas tardes, buen provecho, ya nos lo acabamos casi, bueno el espagueti, ustedes se dedicaron a un aburario, Ángel Ramírez Hernández, muy buenas tardes, muy buenas tardes, bien, pues aquí disfrutando este espagueti muy sabroso, cocina de autor, cocina Muy rico, Oscar González, Ortiz, ¿cómo estás? ¿Termán bien? Muy bien, bien, mucho gusto estar aquí también Igualmente Y pues un servidor yo hasta les trae a nombre de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Chetumal TV, les agradecemos que nos permitan pues platicar un ratito más con ustedes, bueno, platicamos entre nosotros, pero es para ustedes, ¿verdad? Sin tanto preámbulo, Tulum está viviendo desde hace algunas semanas, por no decir meses, situaciones inéditas, es un municipio muy joven, es el noveno municipio del estado de Quintana Roo, en México, y es un municipio que se caracterizó durante muchos años por tener prácticamente en el poder a dos grandes grupos, ¿no? Uno que lo encabezaba, el difunto, ahora exalcalde Marciano Zulcamal, que en paz descanse y el otro que lo encabeza de alguna forma a Víctor Mastá, el exalcalde los dos prácticamente como que se ponían de acuerdo, primero tú, después yo Se turnaban Se turnaban, pero creo que el que más logró tener poder y posicionamiento fue Marciano Zul Sin duda Porque él impulsó a los exalcaldes Martín Cobos, que fue el interino de Edith Mendoza Aunque Edith Mendoza gana, obviamente por la efervescencia político-electoral de Carlos Joaquín, pero también porque tuvo el respaldo de Víctor Mast, que fue su secretario del ayuntamiento Y bueno, David Balán, en fin Romualda Romualda, la hermana de Marciano Zulcamal, que por cierto estuvo bajo un proceso judicial por algunas malversaciones de fondos de la que fue acusada cuando fue alcaldesa y que tuvo incluso un dispositivo electrónico durante mucho tiempo En el sexenio anterior, precisamente La muerte de Marciano Zulcamal parecía para los que conocían de cerca su circunstancia inminente Porque tenía un cáncer de páncreas que en los últimos tres meses se le complicó severamente Y que para algunos de nosotros, yo en lo particular lo he mencionado y lo he cuestionado No sabemos por qué no Solicitó licencia en tiempo y forma para dedicarse a cuidarse, a tratarse, a medicarse, a estar en paz Y dejar a un lado la adrenalina y el estrés de la alcaldía Es natural Y poder dedicarse al 100% al cuidado de su salud No lo entendemos, no lo sabemos Y como yo mismo no me explico Toda esa tenebra que se armó en torno a su fallecimiento Que para algunos, como un servidor, fuimos informados de que falleció el 2 de marzo El jueves Jueves, 2 de marzo Y para otros, en lo oficial, falleció el 4 de marzo Un sábado Tras ese extraño suceso En el que incluso Wikipedia publicó que él fallece el 2 de marzo Pero insistentemente las autoridades en general Y el propio ayuntamiento insistió que falleció el 4 de marzo Tras esos incidentes Pues venía el reajuste económico y político del municipio Un reajuste económico y político que parecía que podía colapsar Pero que se logró aterciopelar Se logró controlar Hubo mucha mano derecha e izquierda de la gobernadora Mara Lezama Para poder llevar a buen camino El proceso del nuevo alcalde Que en este caso es Diego Castañón Trejo Un joven alcalde que no es conocido en la clase política O es poco conocido, mejor dicho Y que pareciera que tiene muy buenas intenciones Pero bueno, tras la muerte de Marciano Vino un homenaje Que para un servidor también Y para algunos otros con los que yo he hablado Parece sorpresivo No quiere decir que no lo merezca O sea, Marciano sí merecía quizás un reconocimiento Con una celebración Un homenaje como se le hizo De esa manera en la explanada del ayuntamiento Bueno, en el tomo prácticamente Con discursos muy fuertes En donde incluso su esposa Hizo una referencia Pues muy cruda y muy directa a un regidor Ataniéndole entre líneas Y algunas frasecitas directas Este, el trato o maltrato que recibió Su esposo Marciano Zulcamar De ese regidor Y pareciera que todo después De todo este proceso Pareciera que retrasaban intencionalmente La toma de protesta del nuevo alcalde O sea, del actual El que era como sustituto Porque él fue el candidato suplente A la presidencia municipal Pareciera que la querían retrasar Porque hubo un vacío de poder De algunos días Y digo vacío de poder Porque no había razón Para esperar más de 24 horas Después del fallecimiento Para darle posesión al nuevo alcalde Y después que venga todos los demás Los homenajes y todo lo que sea No había razón Y sin embargo lo hicieron Por cuestiones, repito Que hasta la fecha no hay Una información oficial Pareciera que nos ven a los ciudadanos Como ustedes Simplemente atañarse A lo que nosotros decidíamos ¿No? Lo que pasa es que Nosotros no vimos Desde luego la gestación del Estado Poco vimos de la gestación De los demás municipios Son municipios que Si bien todo Quintana Roo es joven Ya tiene sus buenos años Ya nosotros nos tocó Saber poco Ver poco del regidero Del surgimiento Es como el nacimiento de un volcán Y Tulum es eso Es un municipio Que a pesar de El tiempo cronológico Que tiene por ejemplo Bacalar o Bacalar Es un municipio Perfectamente definido Políticamente En cambio Tulum está Pero la ley es la ley Oscar No claro O sea la ley estipula ¿Por qué creo que sucede? La ley estipula Que el alcalde Si va a solicitar licencia Entra el primer regidor Y si no solicita licencia Sino que se retira De manera permanente Entra el sustituto En este caso El que fue su suplente Como alcalde Pero ante el fallecimiento De un alcalde Tiene forzosamente Que haber medidas inmediatas Y esas medidas inmediatas Eran una sesión de cabildo Como se hace en Pastra Cuando les interesa Debieron Debió de haber sido así Una sesión de cabildo Extraordinaria Para rendirle Protesta Inmediata Sin mellar Ni dejar tiempo Este Mucho menos De más de 72 horas Y que el ayuntamiento No se quede Sin la figura presidencial Eso debería Debió haber sido Lo correcto Pero todo Todo es un mar De 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 misterio De especulaciones Que se crea Precisamente Por este misterio Que Que envuelve Las Las Determinaciones Para Darle cause A algo Que no tendría Por qué tener Tanto problema Tanta Lentitud Tanto letargo Porque no ha sido así Yo creo que no hay un misterio Y la respuesta La dice Al principio Hay Hay grupos De poder Hay dos De manera Digamos natural El de Víctor El de Marciano Y surgen por ahí Otros Quizás No con la misma fuerza Uno de ellos Es el de Jorge Portilla Mánica El secretario del ayuntamiento Que trata de Merger y aprovechar Esta coyuntura Que eso fue lo que retrasó Porque al final Él quiso entrar Y como secretario del ayuntamiento Desconociendo ¿No? Cómo es la normativa Porque el señor Diego Castañón Estaba en la fórmula De don Marciano Pero Jorge Nunca nos sufría entrar No Pero él movilizó Y él comenzó A filtrar ¿No? Lo que él Fíjate Y eso Por eso Por eso De toda esta explicación Por Oscar Ángel Porque Al momento Que se anuncia El fallecimiento De Marciano Zulcamal Sí Eso dentro de su idiosincrasia De Jorge Portilla Que yo creo que fue equivocado Genera especulaciones Porque lo que genera Es que Ah Jorge Portilla Lo que quiere es Buscar un vericueto legal Para él Yo así lo percibí Yo así lo percibí Todo el mundo Lo percibí Porque Porque al final Este Él sabe Que cuando entra El primer regidor Es cuando hay Digamos Una solicitud De licencia Que en este caso No la hubo Como Marciano Pero ¿Quién dio La orden? Digo ¿Quién dio La orden? Porque ¿Por qué Portilla No citó A una Sesión Extraordinaria? Porque es el secretario Del ayuntamiento Es el que puede Citar a los regidores Al camino En pleno Para una sesión ¿Por qué no? Porque no se lo permitieron A ver Yo Lo que yo sé Y la parte Que he estado Reporteando Es que cita Pero de manera interna ¿No? Ah sí, sí, sí Como para cabiliar Y como para aprovechar ¿No? Esta situación Cuando dice Que el agua Este Viene revuelta ¿No? Arriba revuelta Ganancia pescadores Él trató ¿No? De meterse Él o su grupo Y al final Se dio cuenta Que la ley Estaba por encima De todo Y la ley decía Que Diego Castañón Era el suplente Y a la muerte Inmediatamente De don Marciano A la muerte Tuvo que haber El secretario Llamado a Cabildo Lo que tú estás señalando Y nombrar Inmediatamente Al nuevo alcalde Lo que yo sé Antes incluso De las ceremonias Que merecía Es que desde el principio Le dijeron a Jorge Portilla Tú no puedes ser Y él dijo Sí, yo sé Que no puedo ser Pero lo quiso hacer A través de otro Y te voy a decir una cosa Yo no me llevo Con Jorge Portilla Yo incluso En alguna publicación Después del asesinato De La Bastida Hice una publicación En mi Facebook Donde dije Que la PGR Y la Fiscalía del Estado Deben de investigar Porque Él llevaba dos muertos De la misma forma Su ex-escolta Y ahora Su asesor O socio No sé qué era Raúl La Bastida De él O sea Yo no tengo empatías Con Jorge Portilla Pero sí me obliga Decir Lo que estoy diciendo Porque hay Todo un entramado Que para mí Sí es un misterio Sí es un misterio Porque De pronto Utilicen El aparato de Estado Para algo Que no deberían De utilizar Y de pronto No sabemos Qué es lo que está sucediendo En Tulum Actualmente Porque a ver Yo No creo Que por voluntad Propia Diego Castañón Trejo Decida Este Que su esposa No sea la primera Dama del DIF Y que Y dejar a la esposa De Marciano Tulca mal Que no es justo Ni es Vamos Legal Podría ser Sí porque Si el presidente Como es un área Este Es un padronato Es un voluntario Pues bueno El presidente puede Es nominativo Pero Pero yo no creo Que su esposa De Diego Castañón Ni Diego Castañón Estén muy felices Con que Se quede la esposa De Marciano Y que Y que la esposa De Marciano Este Haya dejado Correr En lo Este No quiero decir En lo oscurito Pero 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 Muy de manera Discreta Dilo Dilo Que te atragaste Trato de decirlo De una manera Para que No genere Este Lo menos que quiero Lastimar obviamente A una dama Y mis respetos Para la esposa De Marciano Sulcamal Pero Yo creo Que Que Lo que Quiere hacer Ella es Lo mismo Que Blanca Merari En Puerto Morelos Ella quiere Utilizar Toda la simpatía De los seguidores De Marciano Sulcamal Para ella Ser la sucesora De Diego Castañón Y entonces La sucesora ¿En dónde? En la sucesora En el 2024 No, no No, en la presidencia Municipal O sea Porque el equipo De Marciano Sulcamal Está prácticamente Ahorita En la orfandad Entonces Ella quiere Asumir El liderazgo Que tenía Su esposo Para entonces Ella ser La próxima Alcaldesa Es lo que ¿Y desde dónde Lo quería asumir? En la presidencia Del DIF Ok Entonces Resulta ser Resulta ser Que tiene Un sinfín De horas Obras Sociales Obviamente Que tiene Un sinfín De apoyos Y que todo Lo hace Como lo hacía Blanca Digo lo hacía Porque ya Blanca Ya no lo hace Lo hacía A mi esposo Y es que a mi esposo Y los que quisieron A Nacho Y los que Por Nacho Y ahora Y así fue Como Ella Sí Aunque son situaciones Distintas Son situaciones Distintas Porque a uno La asesinaron Y al otro Asesinaron a uno Y ella asume Digamos Esa Posibilidad De ir A una En donde Se gana Por todo Este apoyo La señora Todos tenemos Derecho A ser Votados O sea Votar Y ser votados Es decir La señora Tiene toda La El valor Constitucional La legalidad Para que debe suceder A Diego Castañón Perfecto Pero entonces ¿Qué papel juega Diego Castañón Si le dicen Tienes que poner Como tesorera A la hermana De Marciano Azul Camal Para que todo Sea de Marciano Romualda Que ya la rechazó El camino Y que le acompañó En la administración De Romualda Recuerda Fue parte De la administración Y tienes que Dejar en la presidencia El IF A la esposa De Marciano Porque pues Porecita Y pues Tienes que Todo lo que hagas En el ayuntamiento Como presidente Municipal Tienes que decir Que es por Marciano Azul Camal Eso 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 no puede ser así No, no puede ser así Es injusto Es inhumano Es insensible Y entonces Están Tomándole el pelo A Diego Castañón Es que hay dos situaciones Por ejemplo Una la crisis De Blanca Merari Cuando Blanca Merari Su Esposo Era digamos El candidato Idóneo El candidato Natural Finalmente Muere Ella asume Este liderazgo Natural Era Digamos Políticamente Desconocida Todo este arraigo Del marido Lo asume Ella Y gana En el caso Contrario Por ejemplo De la esposa De don Marciano Yo Puedo hacer La analogía Con la esposa De don Hernán Pastrano El difunto Alcalde De Municipio De Otom De Blanco Recordemos Que esta posición Que tienen En el dif Es simbólica Y es la presidenta Porque hay un director Del dif ¿No? Entonces es simbólico ¿El candidato? ¿2018 o 2016? ¿2018? ¿2018? Entonces se entiende Que no Es simbólico No hay Salario Una percepción Entonces Bueno Ella se queda Porque asume Otoniel Que era la fórmula Y Otoniel La deja Ella ¿No? Yo entiendo Que la deja Ella con un salario Y deja Todo Incluso hasta Las hijas Por ahí Cuentan Con salario Las hijas De don Hernán Y también El equipo De don Hernán Esa figura Debería desaparecer Entonces Debería desaparecer Porque solo Que era Aquí Ahora Si la esposa De Marciano Se queda En Digamos En la Presidencia Del DIF ¿Cuánto tiempo Le falta Para terminar Un año Un año y medio? Bueno Termina año y medio El tiempo Que ella Pudiera quizás Utilizar Para hacer Una carrera Política Y asumirse El liderazgo Natural De don Marciano Pero sabes ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Nunca Ni nadie Don Marciano Era Distinto Con toda parte ¿No? Con todo Lo que tú le puedas Porque es Un personaje Que lo puedes ver Con claros oscuros ¿No? Como todo lo que La señora Tiene derecho A Tiene derecho A pensar Pero le puede Adjudicar Ahora hay que decirlo De vista Y a la distancia De pronto Yo te puedo decir Que hay Una tribu de tres Que se quieren quedar Con el paquete El reto De Diego Castaño Es Primero Lo hizo Asumió Ahora Asumir El control Y dentro Del control Es precisamente No heredar No asumir Esta herencia Maldita Exactamente El cargo Lo importante Es el control Y puedes no tener El cargo Y si el control Y eso Pretenden varios Y eso es lo que Pretendía a lo mejor En su momento Porque portilla No tener el cargo Pero tener los controles Y eso es lo que Trató de ganar No lo pudo hacer Pero bueno Porque trae una estela Ya también ¿No? Demasiado desaseada Trae la casa A un cochinero Y no lo pudo hacer Y con todo el control Que dice Le da El grupo Tabasco Aquí lo importante Es que en Tulum En Tulum Debe haber Una estabilidad Entre los mismos grupos Debe haber Acuerdos Muy bien Muy tangibles Y muy bien claros Y no se debe De aprovechar De la muerte De Marciano Turcamal Su familia Para imponerse E imponer cosas Y sobre todo No permitirle A Diego Castañón Que es el nuevo alcalde Y que realmente Pues Tiene su oportunidad De modo que O sea Es tu oportunidad Y la vas a dejar ir Solamente porque Pero además Constitucionalmente Se la ganó Pero hablando de eso Porque era la fórmula Todos lo hacen Mira Recuerden a Eva Perón Eso te lo puede decir Todo en el caso de Tulum Es Simplemente La herencia Quien la tiene La que la asumió Por mucha valentía Por muchos Tan amigas Fue Fue la esposa Y la acabó siendo Más poderosa La verdad es que El propio general Qué bueno Que el cabildo Fue prudente Y no permitió Que Romualda Estuviera en la tesorería Imagínate Que todavía no se ha decidido Ese cargo Pero tengo entendido Que ya hubo Un par de reuniones Del cabildo Precabilderos Como le llaman En donde dijeron De plano No No por dos razones Una Espérame pues El presidente Tiene derecho A poner a su tesorero Eso es lo que yo digo Cuando él asume O sea La administración Y cuando él asume Este liderazgo Que tiene que Necesariamente Asumirlo En los controles Él tiene que meter A su equipo Para mantener Los controles No le puedes heredar Todo No puedes heredar Toda la herencia Maldita Pero necesitas tener La fuerza Para empoderlo Te digo No solo el cargo Necesitas tener El valor Los grupos El poder Realmente El poder El poder No viene De que Tener concesión Del cabildo El poder Viene de lo que Tú ya has construido Ahora Ahora fíjate El problema Que yo lo veo Aquí Es que Hay por lo menos Tres grupos Que quería Discutárselo Pero que ya De hecho Uno de ellos Ya está ahí Asumiendo Es ciego Pero el problema Es que Turumna Es un punto Nogálgico De la política Nacional Que está encabezando Andrés Manuel López Obrador De todo No olvidemos No olvidemos Que el segundo aeropuerto De Quintana Roo Va a estar en Tulum O en Carriopuerto Pero con el nombre de Tulum Cerca de Tulum Y todo lo que se va a desarrollar ahí El Tren Maya Por ejemplo Creo que es el tramo 7 El Tren Maya No El 5 todavía El 5 todavía Entonces digo No es un asunto menor Si no se ponen de acuerdo Del aeropuerto Te van a mandar alguien De más arriba ¿No? De Mujil para acá Es el 7 Y de Mujil para allá Es el 5 Así es Entonces no es un asunto menor Se tiene que sí o sí Poner de acuerdo Y creo que de manera natural Es Diego Castañón ¿Por qué? Porque él Constitucionalmente Y en las urnas Se ganó ese derecho Claro O sea No fue impuesto Por el Congreso Como antes Y recordemos Que él representaba En ese momento Al Partido Verde No De hecho Yo creo que tiene Su filiación verde ¿No? No Ya cambió Ya su filiación es morena De hecho Ay pero es de Es que mira De hecho La Primero que recibe Él Está la presidenta Morena Y es donde ya No pero él la recibe Como No 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 Pero su subcatea Lo dijo Y por ahí Este Ya anunció Que va a ser Morena Sí En su momento Ya lo anunció Pero bueno Es circunstancial Es circunstancial Porque supongo Que él Lo que trata Es de que Morena No pierda El municipio Como De manera Sinólica Lo que se trata También Es de arromparse Con un aura ¿No? Que ahorita Todo le va Claro ¿No? Y no se va a poner El aura Del partido Del PAM O del PRI Yo creo que Yo creo que Es que si La gente de Marciano Sur Camal Me refiero a su esposa Su hermana Su familia Que son los que supongo Que tienen los nexos Con su estructura Que si son inteligentes Deberían de hacer Una buena alianza Y no una imposición Yo no creo Que la gobernadora Le haya dicho A Diego Castañón Trejo Este Deja que ellos gobiernen Y tú Pues nada más asume En la presidencia No creo Pero en los hechos Si está sucediendo Porque acuérdate Que por ahí se habla De que entre La gobernadora Y el alcalde de Tulum No había una relación Tan terza En lo político Sí, con Marciano ¿No? No había esa relación Tan terza Entonces yo no creo Que vaya Pero además Pero con Diego Castañón Si tenía una buena relación O tiene una buena relación Una buena relación Maralesa La gobernadora Ahora La familia de Don Marciano No está descantada Tiene un año y medio Para que con sus propios Digamos Acervo Político Monetario Y todo lo que tú quieras Pueda desarrollar Y a lo mejor Que quede ahorita Sí, pero no puede ser posible No va a preparar la elección Pero no puede ser posible Que la esposa del presidente Del expresidente Marciano Sulcamal Asumiendo aún Una presidencia Que le corresponde A la esposa de Diego El actual alcalde No puede ser Que desde esa trinchera Ella empiece a hacer obras Aunque sean sociales Empiecen a hacer obras Y De la instrucción Al departamento De comunicación social De que todo Se tiene que Disponer a los demás medios Porque Ella Necesita Mostrarse Y mostrar Las obras Que su marido Le encargó Aquí es Esa frase monárquica De que muerto el rey Viva el rey ¿No? Finalmente Ya don Marciano Está muerto En paz descanse Su familia tendrá Que ese legado político Asumirlo Y llevarlo Trabajarlo Trabajarlo Y llevarlo Y que Diego Pues comience a hacer lo suyo ¿No? Y aquí estar A lo mejor Él también tiene un tiempo Un año y medio Para fortalecer Más Su estructura política Porque Yo no creo Que él no quiera reelegirse Así pasa En las entidades Modernas En los municipios Que ya Tienen madurez Pero que se vuelven Modernos Con estos juegos políticos En los que ya No es un partido único Hay muchos Muchos factores Que hemos platicado En casi Es como un nepotismo moderno Sí Así como Así como la esposa De Don Marciano Puede En este año y medio No sé cuándo quede Para ser exactos Puede asumirse Lo de Blanca Merari ¿No? También Diego Castañón Puede fortalecer Su presencia política Porque dicen Que no todo lo conoce Pero tiene un año y medio Claro Para visibilizarse Para posesionarse Y también para liderar Le puede alcanzar Para la dirección Claro Porque aunque Diego Castañón No es un político Conocido O muy conocido Sí es un personaje Que tiene muchos Muchas relaciones Muchos nexos Y económica Empresariales Empresariales y políticos Y acuérdate que En política No te meten No te sacan ¿No? Te sacan No, no, no No te sales No te sales Te sacan ¿No? No te metes Te meten Te meten Y aquí en este caso No me quieron a él Porque A ver Y el político Se hace también Por las volunturas Políticas Yo no creo Que haya sido Y esta es una Una casualidad O que sea circunstancial Que Diego Castañón Trejo Haya sido suplente De Marciano Sur Camaro Supongo que no O sea, no Y sin duda alguna Diego Castañón Trejo Tiene detrás de sí Pues un Y no hubiera sido Su suplente Si de Marciano no quiere Claro Cuando hay una fila Mejor dicho Mejor dicho La fila sucesoria No hay casualidades Yo te la cambio Marciano Sur Camaro No hubiera sido Candidato Si no acepta Que Diego sea su suplente Te aseguro Que así fue Y a eso Te dice Lo que Tiene detrás de sí Diego Castañón Trejo Y lo que Deberían de valorar Aquellos que lo están Minimizando Si Yo lo veo Un tipo Inteligente O sea No por el hecho De ser alcalde ahorita Sino porque Cómo ha tejido Su trayectoria Que viene Yo lo desconocía Debo de reconocer En su totalidad Pero comienzo a ver Su perfil Él viene desde La administración De Romualda La hermana De Marciano Entonces Digo Desconocido Para nosotros Sí Pero para el ayuntamiento No Ahora Tiene que hacer Un tejido político Para la gente Del municipio Puede ser desconocido Pero para las esferas Del poder No No es desconocido Porque además Ha sido un buen operador No es No es rupestre Con los demás La gente que quiere Que ese municipio Diga Ya A las tribus Y vengan los gobiernos Lo verían Con muy buenos ojos Yo creo que Algo se tiene que hacer Algo se tiene que hacer Y Y Los que Repito Los que lo están minimizando Se están equivocando Ya está hecho ¿No? Ya él está Sí Él está Ahora hay que ver Quién viene de tesorero Cuál es el perfil Y si Y si la esposa De Marciano Sulcamal Permanece o no Pues yo creo No sé Debería permanecer Pero Pero debería de ser Pero para Marciano Sería circunstancial Tener mayor tacto Y si quieren En su momento Ella dirigirse Como Como Política Tiene que Respetar La figura presidencial No puede Ningunear Ni Menospreciar Al alcalde Este Diego Castallón Y Y pues bueno Considerar que está En una posición Privilegiada Porque Por derecho Le corresponde A la esposa De Diego Castañón Creo Esa posición Yo Mira Para mí Esa posición Es Es Simbólica Digo No No Debería De Representar Un motivo De poder De poder Pero lo es Pero lo es Cuando ya no está El alcalde Marciano Sulcamal Y se queda la mujer Y entonces Ella Asume Todo el equipo Es decir El equipo De Marciano Ante la orfandad Dice No pues Se quedó La esposa Pues me sumo A ella Y empiezan A haber Publicaciones Donde Empiezan A recibir Donativos O hacer obras Pero muchas veces Más vale ser La víctima ¿No? Por eso digo Que hay que actuar Con inteligencia Con discusión Pero ella ya es víctima En términos humanos ¿Sí? Por su dolor Por su dolor Nada más Pero bueno Pero ya Ya eso pasa Ya cuando Ahora Ahora Asumir el liderazgo De De este De este vacío Político Que deja Marciano Le queda Digamos ese liderazgo A ella Que lo puede asumir ¿No? Pero el igual No lo asume ella Lo asume Romualda O además No lo asume Romualda Lo asume su hija Así Yo te voy a decir una cosa Ahí El líder Indiscutiblemente Era Marciano Zulcán Romualda No gobernó Quien gobernaba Y te consta Y te consta A todo el mundo Era Marciano Zulcán Pero la muerte De ellos ¿Quién no lo puede asumir? Y la hija Y la hija Ganó Y la hija ganó ¿Por él? Por él Porque ella misma Ni siquiera convencía En sus discursos Este Eso Eso tienen Por eso digo Que tiene que haber Una autocrítica Por parte de ellos O de ellas Para entender Que la mejor manera De asumir un liderazgo Que no ha asumido Hasta ahorita Es Con inteligencia Con humildad Aunque sea por imagen Y con madurez Y con mucha Mucha estrategia Es lo que se ha dicho En el presidente Solo eso Si claro O sea Que además No tiene ningún problema Él es Él ya es Claro En fin Pues Vamos a Ya contamos el tema De Tulum Vamos a Despedirnos De Oye por cierto Nada más antes De despedirnos La otra vez Aquí hicimos Un programa Con Javier Chávez No recuerdo muy bien Donde hablábamos De De cómo La presidenta Municipal de Solidaridad Lili Campos Estaba Haciendo acciones Para autofinanciarse Porque obviamente Ella sabe que no se va a elegir Pero quiere Ser senadora O diputada Por el PAN Y Pues ahí estaba Lo del parque Xamanjá El Mayacobá Ella dijo que no Que no se va a hacer Pero que había dicho que sí Y anunció que La remodelación De la esplanada 28 de julio Que porque Para que pues bueno Ahora que van a cumplir 30 años El municipio Pues tengan un lugar bonito Pero eso sabemos Que es también Un medio de Sacar lana Sacar una tajada Para ella misma Entonces ante esto Pues bueno Ya anunció Al estilo 4T Que va a hacer Una consulta Para ver Cómo quiere la población Que se haga La remodelación Y que se haga Lo que ellos digan O sea como que Ya no es mi idea Sino ya es idea del pueblo Y se va a hacer Como el pueblo decida Así es El pueblo decida Lo que quiere En la consulta Y esperemos Que no se meta Un tiro al pie Porque lo puede hacer Contra producir Digo Hasta ahorita No ha anunciado Cuánto Es lo que se quiere Gastar Sería muy mal visto O sea porque Yo estoy seguro Que por lo menos Va a querer meterle 40 millones Pesitos Ahora 40 millones Se va a gastar 5 y 25 Ahora No sabemos El profesionamiento Político De 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 No es No O sea está Sostenido Mediáticamente Y hasta eso Ni mediáticamente Ni por herencia Porque ya ni siquiera Tiene ese control De Su Su ascendencia Política Ya no es nada La verdad es que Además su ascendencia Política Está ahorita Más en el ojo De huracán Que nunca Claro En fin Buen provecho Vamos a A pasar al guisado Y pues nos despedimos De ustedes Muchas gracias Por estar aquí En Chetumal TV Estamos desde Chetumal Quintana Roo Por Chetumal TV Calcún Channel Contra.noticias Nos vemos hasta la próxima Gracias Ángel Ramírez Oscar González Hasta la próxima Hasta luego Gracias Ángel Ramírez